En este nuevo capítulo transmitido desde la ciudad de Iquique, veremos las nuevas tecnologías de Diego Aracena para la gestión del tráfico aéreo y la consolidación del centro de control de área. Además, la entrega de la certificación de control de fauna y peligro a diario a funcionarios de MB. ¿Qué hicieron nuestros niños en las colones de invierno de bienestar social? Y por último, te contamos qué son las NIC-SP. Porque DGAC TV es tuyo.